Y también les agradezco mucho a la gente que ha criticado los videos, que ha criticado el click entre Tierra Cali, Humberto Plancarte y El Rancherito, calibre 58. Que bueno que critican porque de ahí uno aprende a echarle pues más ganas, a echarle ganas. El muchacho le hace falta música, tiene tres cancioncitas y no me estoy riendo ni me estoy refiriendo a burla con eso, sino simplemente la verdad. Tiene tres temas y hay que hacerle más temas, hay que hacerle más música, buenos temas y entonces eso pues hay que platicar con este vato porque está morrillo, está joven, está loquillo, está, se ve así como parece que tiene hambre, como que le hace falta que le den un buen plato de frijoles porque está flaco, está, parece que tiene lumbrices el morro, parece que tiene lumbrices. Digo, la mera verdad, o sea, con todo respeto sí, que coma y que se ponga fuerte porque así es. Hola Rancherito, hola Rancherito, compa vos yo estaba viendo de que te había matado un video de Humberto Plancarte diciendo de que como que tienes lombrices Rancherito, de que estás muy flaco, levanta un buen plato de frijoles, dice que estás muy flaco. A ver, contanos por qué no comes Rancherito. No, mi padre querido, me han hecho tres porciones, cuatro, mira ahí, pero ya es así, verdad, ya es todo. Yo también traigo a mi familia, a mi familia, a mis hermanos, son iguales, son así, verdad. A mi hija, a mi hija, a mi hija, en mi hija, a mi hija, de que todo, incluso si yo trajera uno de mis dos hermanos, está en la barra, así que es como tricios, más chventes, menos pues, porque todo no vale o. Son esos fracos o. Todos los fracos. Pero si comer bien. No, con dos blancos que me dan la verdad. Ah, pues que estamos, saludados a las personas. Y que le den una casa, compa el buen plos y himcho porque le dicen que te falta muy platos de frijoles. Y si dicen, no, pues venga y se van a hacer un plato de frijoles ahí. Y aquí vamos a poner el mensaje de marzo. Ahí va a ver el compa. Vamos a ver. Aquí me aguanta más. Vamos a ver. Ahí está. Cuando venga, cuando venga. Ah, sí, que va a ver, que va a ver.